Ahí voy poné la pava, que tenemos que charlar Un mate sana el alma, compartir, reír, amar Ahí voy poné la pava, que tenemos que charlar Un mate sana el alma, compartir, reír, amar Yo que en esta quería ir con remera y vos que viniste de remera El que te pone camisa, siempre va muy en contra Chelo El punto era que yo tenía otra camisa que es muy chica ¿Y yo te quedaba media estrecha? Te quedaba muy en contra Te estaba como abrazando demasiado las achuras Lo vas a preparar vos el mate, ¿no? Sí, como todos los días Está bien, sí Vos sabés que este tipo es el que prepara el mate siempre en la juntada Y lo sabe preparar, pa' colmo Sí, soy un fanaticón del mate Sí, sí, sí Un fanático A vos te dura toda la mañana, a mí no me dura a las 10 A mí no me jode porque siempre me encantó saberlo Sí Y cuando he ido, fui dos veces a Entre Ríos y tres veces a Uruguay Y las tres veces a Uruguay pregunto como para saber más Y me traigo cosas, me traigo termos, mate A ver, hay perfeccionamiento del mate Sí, sí, te lo juro que sí A ver cómo acabas de hacer eso, digamos Le haces la sacudida, le haces el hueco, le pones la... ¿Es todo en seco? Todo en seco Le pones la bombilla al revés Sí Y ahora con el termo de... El termo de amanda, claro Escuchame, toda la mañana te pongo ahí con amanda Le tirás el agua Sí Un poquito de agua a la bombilla Cosa que se caliente la bombilla Pero mirá, yo acabo prendiendo el coche Yo lo hago, digamos, eso humedezco Y después meto la bombilla Vos en seco Es lo mismo, digamos, puede ser igual Porque algunos dicen que... El orden de los faroles no altera el alumbrado El problema es que no... Que se caliente la... Que caliente la bombilla ¿Sabes para qué? Para que el primer chupón no sea frío Bueno, yo te cuento Yo me puse la de... La de Publice tomando mate Sí, después la pago De los chicos de Canejo Remera Le mandé un abrazo grande Voy a hacer la gran Netflix Viste, que miran así Miran así, dice Canejo Remera Viste, estoy compartiendo Está bueno eso No, y aparte está... Está bueno, dale No sé quién No sé quién dijo Barbie No sé quién dijo Barbie Vos sabés que yo siempre Viste que cuando uno es chico Piensa en hacer algo algún día Con un referente Por más que tenés Un par de años más que yo Vos sabés que nunca pensé Que podíamos llegar a hacer Radio todos los días Y menos Corroborar De que nacimos amigos Si nadie nos conoce Qué loco Porque... Yo soy oyente tuyo Yo era oyente tuyo Pero a mí me jode Porque yo soy... Yo soy oyente tuyo Yo le estoy matando a todo el mundo Sí, sí Yo soy oyente tuyo Yo todos los... Durante la mañana yo laburaba y zapineaba Pero los sábados a la mañana Yo era oyente tuyo cuando yo me trasladaba mucho Me sigo trasladando Y vos eras mi compañía todos los sábados Y era un costume Yo era oyente tuyo Y encima alguna vez conseguí tu teléfono Y te empecé a mandar mensaje Pero nos cruzamos las peñas Nos cruzamos las peñas Nos cruzamos las peñas Nos presentaron Y ven si así ¿De dónde viene la cuestión del folclore? De mi papá Don Meloni Don Lalo Meloni Leonardo Meloni Como se llama... Mi hijo se llama igual que mi papá Y yo me llamo igual que los dos Pero estamos invertidos Mi papá era Leonardo Marcelo Yo me llamo Marcelo Leonardo Y mi hijo se llama Leonardo Marcelo también Leonardo Marcelo también tu hijo Tercera generación de... Tercera generación ¿Y tu viejo guitarrero de los picantes o no? Guitarrero picante Era guitarrero de los tímidos Pero el tipo era el tipo que agarró la viola Para conquistar el mundo Porque no le daba el chamuyo Porque era tímido No éramos lindos Como digo... No, encima era un guaso fachero Medio beringón y ojos claros Pero no le daba... No le daba el chamuyo 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 Después le daba un tranco de pollo Y te hacía un puchero ¿Me entendés? Pero al principio era complicado El tipo agarró la guitarra Y nada, yo tengo... Los recuerdos más lindos de mi vida Es... Estando con mi familia y mi papá Sentado en la... En la... En la... En mi cama De mi... Quinta de Arguello O en Sarmiento Tocando la viola Tocando la guitarra Y... Y nada Y tocábamos... Siempre le decía... Cacé Cacho Tirado Y él le decía... A él decirle Cacho A mí decime Tirado Tirado, claro Era la parte de Tirado Pero vos sabés que todo esto que vos me estás contando Yo... De alguna forma lo percibía Porque... La forma de ser tuya... Y nuestra... Digamos... Al aire... Se condice totalmente con el tipo adentro de la cancha de básquet En el caso tú El tipo que está tomando mate en la casa O alguna vez tuviste que armar un personaje Para salir en radio, digo... Televisión Yo creo que somos todos un gran personaje, ¿no? Yo estoy convencido que Boleta... Cérrala ahí, bueno... Cérrala ahí... Claro... Que yo creo que Boleta, Meloni... Somos... Somos grandes tímidos porque hemos encontrado esto... Como una gran máscara para poder vivir... Pero que en el fondo somos súper tímidos... Tipos... Tímidos e inseguros... Tipos que a la hora... Bueno... De los bifes... A la hora tomamos una decisión, damos mil vueltas... Necesitamos un ejermo que esté atrás nuestro... Y que nos ayuda, tomamos una decisión... O una madre que te rompa las pelotas... Siempre supe desde el colegio por esto de que siempre me mandaban a hacer... Y era el que sabía... El único que sabía la de corrida... Fuerte... ¿En un colegio? No, claro... ¿Cómo la de corrida? No, todo el mundo la de corrida... Pero lo único que más o menos interpretaba cuando la deía... Y la deía era fuerte... Escúchame, Aves, para... Por jetón... Te convocan por jetón... No, claro... No es fácil en los colegios encontrar un guaso que te lea fuerte... Que lea de corrida y que interprete el texto cuando está... Parece una bolude, pero no lo es... Para todo eso reunimos nosotros... Ponerle... ¡Claro! A nosotros nos sale de manera natural... Yo pensé que la directora, la señora Hilda... No... Cañola, le manda un abrazo grande... Yo te digo... Pensé que en mí habían visto a un tipo fachero, te juro... ¿No? El Guille... Págalo a mi amigo... Sí... Él es complicado... Vos sabés que Guille, mi amigo... El mejor amigo siempre dice que la diferencia... De... 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 De él... Conmigo... Es que... Yo se leo de corrida... No... No... Mi hija quiere ser periodista... Y yo le digo que no... 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 Pero bueno... Me... Me... En casa mi mujer también es comunicadora... Así que no... A ver... No hay forma que salga... La mandarina no va a caer lejos del árbol... Digamos... Sí... Cuando caiga... Vamos a ser claros... Sí... Pero... No... No quiero ser psicólogo... ¿Por qué la mandarina? Porque teníamos un sarmiento y un mandarin... Un... Un árbol de mandarina... Y siempre cuando viste dice... Aguante sarmiento... No cae lejos de cosas... Y yo cuando me dicen esa frase... Es que es pero voto... Es la mandarina... O sea... Yo me imagino el árbol de la mandarina... Claro... ¿Sabes qué lindo que es sarmiento? Yo vivo esto y es sarmiento... Tenemos que sarmiento... Sí... Tenemos que saber... Para lo grande que es sarmiento... En 1874 habitantes con capacidad de voto... Tomás... Vamos... El padrón... ¿Te ves como intendente de sarmiento un día? Posta... Decimele posta... Decimele posta de aquí un rato... Decimele posta de aquí un rato... Estación... Juárez Selma... Ciudad Criolla... En Peucor... Tenemos todos los repuestos para tu Peugeot y Citroën... Consultas... Peucor.com.ar... 0351-441-9200... Respeto... Es aceptar lo que uno piensa... Lo que siente... Lo que desea... Los Capuchinos... Compañía de Cepelios... Garantía de seriedad... Y respeto... Gracias por recibirnos... Le pedimos esta reunión porque... Bueno... No sé si... Usted está al tanto... En el grado de nuestra hija... Hay un grupo de chicos que son muy agresivos... Pelean... Se golpean... Abusan... Hacen bullying... Imagínese... Todo el grupo burlándose... Golpeándola... Y... ¿Hace mucho que su hija... Sufre de este acoso? No... No... En realidad... Bueno... Nuestra hija no... No es la que sufre acoso... Nuestra hija es... Parte... Del grupo que han leído... Y nosotros no somos así... No... Se han agarrado con una chica... Carina... Combatamos el bullying entre todos... Escuela... Padres... Y alumnos... Porque el bullying nos golpea a todos... Frenemos el bullying... Te escuchamos... 0800... 777... 3728... Programa de Convivencia Escolar... Ministerio de Educación... Gobierno de la Provincia de Córdoba... Te tiré esa porque... No sé si hay una tendencia de ahora... O viene de... Carlos Saúl... Digo... De que el comunicador lo tientan... Para hacer... Para hacer política... Alguna vez te vino en posta... No me inventé... Porque nosotros somos armas... Te vinieron a decir... Che... Necesito que venga la lista... Para motivar posta... Sí... No... Dije que no... ¿Porque tenés 39 años? Porque... Dije que no... Porque no me... Yo no me veía en política... Mucho tiempo... De hecho yo no me veo en política... Si yo hago política... No me voy a ver en política... Mucho tiempo... Participé por ejemplo... En el instituto... En las elecciones... Ganamos... Estuve un año y medio... Y hay cosas que no me gustaron... Y me fui... Sí... A ver... Me pasan estas cosas... Yo no me veo en política... Yo no me... No tolero algunas cuestiones de política... Cuando me llamaron para... Sobre todo para ser candidato a concejal... De dos partidas distintas... Y no... No quise... ¿Será porque te... Digamos... Como molestás por ahí... Por lo... Lo... Lo incipiente que soy como periodista político... Yo creo... ¿Te pongo del lado mío? Es una linda forma de callarte... ¿Sí? A este... En este momento... No creo que busquen... Que hoy los políticos busquen gente... Para... Para ayudar a las gestiones... Por ejemplo... No buscan conformar listas... Ni equipos con gente que... Que busquen ayudar... Yo estoy convencido que buscan... Gente que les atraiga votos... Y que... Bueno... Y que por ahí... Le sirve para callar en el caso de periodistas... Pero... Pero... Pero así me gustaría... Hacer algo por... Por sabermiento... Sí me encantaría... Pero lo he hecho sin ser político... Así que... Hace falta... Digamos... Postular... Y todo eso para... No, no, no... Mi abuela nunca fue política... Y laburó... Como un animal para la gente de Sarmiento... Y yo he tomado un poquito su legado... Y he podido hacer lo que he podido... Allá nació... Tú viejo... En Sarmiento... Allá nacieron... Los abuelos de mi mamá... Los papás de mi mamá... Sí... Los abuelos de mi vieja... Y mi... Y mi mamá vivió mucho tiempo... Digamos... Allá en Sarmiento... Es una historia muy loca... Porque allá... Los... Los hermanos de mi mamá... Nacieron y vivieron allá... Con mi abuela... Y mi abuela se casa en Segundas Nupcias... Con el papá de mi mamá... Con mi abuelo... Claro... Y se viene a vivir a Córdoba... Así que hay hermanos de todos lados... Los tuyos... Los míos... Los nuestros... Claro... Yo no sé qué fue... Yo no sé qué fue... Yo no sé qué fue... Yo no sé... ¿Dónde está el paticio que está...? Que no me aviso... Se está riendo... Se está riendo... Se está cagando risa... Sí... Se está cagando risa... Les cuento que... Se acerca el bollero... El bollero está activo... Yo quise... Quise hacer un mimo al caballo... Me metí un patado en el bollero... Nunca me dijeron... Se está mal... Para volver a... Me vuelvo... Sí... Claro... Esto es así... En la noble pasa eso... Me vuelvo a la profesión... Digo... ¿Elegiste ser un periodista de... En política? ¿O viste la mejor beta? ¿O te consideras solamente... Un periodista monstruo en política? ¿O soy un todoterreno? Yo creo que todos somos todoterreno... Tenemos que estar preparados para ser todoterreno... Yo me creo por ejemplo... De todas las cosas que yo he sido... Yo creo que fui siempre... Fui siempre mejor movilero... Por eso me rompe tanto y soberanamente... Las cosas cuando yo escucho a alguien... Que está en la calle y no crónica... Sí, sí, sí... Bueno, vos me conoces... Sí, sí, sí... Tal cual... Tal cual... O sea, cuando yo alguien... Yo creo que nuestra gran misión... Es contar historias... ¿Cuántos años tuviste... O te estabas porque... Veinte... En la calle... Te formaste como movilero... Y de paso de periodista... Yo en periodista... Claro... Yo entré siendo periodista... Y terminé siendo movilero en realidad... Y lo que me pasó... Que ahí en la calle... Conocí cuerpo a cuerpo... A todos los políticos... Y a toda la raza política... Y a todos... Entonces empecé... Ahí estando en la calle... Empecé un programa de política... Conociendo desde el barro... Hasta las altas alcunes de la política... Entonces... Mi ventaja... Como periodista político... Es que los conozco... Sé qué hacen... Sé dónde lo hacen... ¿Te respetan por eso? Sí... Porque a todos les conozco un chanchullo... ¿A vos te conocen alguno? No, porque no tengo... ¿Tenés chanchullo? No... Porque me he cuidado... Hasta casi... De la manera más estúpida... De no tenerlo... Yo soy un tipo... Que no le gusta tener... Ni una multa... No debe una multa... ¿Radio o televisión? ¿Por qué no estás haciendo televisión en el aire hoy? Lo hacés por otra plataforma... Que es lo que se viene... Porque Córdoba es imposible... Lo que vos hacés... Es heroico... Vos y todos estos guasos que están acá... Son héroes, loco... Son Batman, Robin, Superman... Lo que hacen es una locura... Pero no me refiero... Pero digo... ¿Por qué? Porque no... A ver... Vos sos un tipo que tiene que estar en la tele... Y tenés a ver... Pero has puesto un montón de giladas... Para hacer en la tele... Pero vos querés hacer día 8 en la tele... Yo voy a... Claro... Es un hijo más, ¿no? Claro... Hace 11 años que lo hago... O sea... Está el Leo... Está la Vicky... Y está el 18... El 18 tiene la edad de mi hija... O sea... Entonces... A ver... Se puede hacer... Se pueden... Ah, no... Me han ofreciido hacer varias cosas... Sí... Se pueden hacer... Y sí se pueden hacer... Pero a mí me gustaría... Más o menos seguir la línea... Digamos... Más o menos... Seguir la línea... Hoy no está en la televisión abierta... Solo por un costo... Por el costo... Que tiene caro... De estar... Sí, imposible... Vos sabés que es muy difícil... Vos tenés... Vos tenés la suerte de que... Tenés muchos... Tipos muy grosos... Que te dan una mano... Y con estos tipos grosos... Así todo... Podés llegar a salir... Ni hecho... Salí... Y salí empatado... Pero con gusto... Claro... Pero salí empatado... Y voy a decir... Bueno... Yo ya estoy en un momento... En donde... En mi vida... No sé si quiero... Ya salí empatado... Muchos años... ¿Me entiendes? Y... Y perdí una vez... Y perdí... Entonces recule... Y voy a decir... Pero si yo lo hago bien... Soy profesional... Eh... Me dedico... Hacemos un buen producto... Hacemos un buen laburo... ¿Por qué loco te... Tienes que salir... ¿Por qué tenés que perder? ¿Por qué tengo que prohibir... Eh... No compren... A ver... La última vez... Yo perdí un auto... Claro... En vez de llevarlo a... 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 A jugar al fútbol... O a la Vickia... A hockey... A un viaje... Claro... En vez de irme de vacaciones... A... A... A Brasil... Me... Me tuve que ir a... A un fin de semana... Porque perdí un auto... Ya lo demás... Quédate tranquilo... Ya... Cuando seamos yo y vos presidente... Vamos a hacer que... Que todo lo demás sea fácil... Pero si te dé paciencia... Pero si te dé paciencia... Pero si te dé paciencia... No paro de pensar en el bollero... No... No me lo puedo sacar... No, no puede ser... Si, si... Pero anda... ¡Ey! ¿Dónde está el Petit Show? ¿Dónde está el Petit Show? Repensá en el bollero... Pero anda... Pero anda el bollero... Eso queremos saber... Si anda o no... Nadie se anima a probarlo... Eh... A ver... ¿Qué te falta hacer dentro de la profesión? Eso no tiene 12 volts... Si... Son 12... Pero destaca... ¿Qué te falta hacer dentro de la profesión? Me gustaría viajar más... Y contar más historias en los viajes... Me gustaría... Eh... Tener un lugar en donde poder irme dos días a... La Falda... Dos días a Bolivia... Dos días a Chile... Dos días a Venezuela... Dos días a Río Cuarto... Dos días a Río Cuarto... ¿Pero con política no lo podés hacer? Tenés que conocer la historia de los políticos... No... Digo... De Uruguay... De Paraguay... Eso es lo lindo que tiene la radio... Ajá... La radio tiene eso de que yo me paro acá... Vos me ponés al aire... Y yo te empiezo a contar esto... Y si soy bueno contándotelo... A vos te va a gustar lo que yo te cuento... Yo lo vivo... ¿Me entiendes? Entonces vos vas a vivirlo por mis ojos... Por... Por mi boca... Vos lo vas a ver por mi boca... Por lo que yo te cuento... Y yo no te voy a contar que ahí hay un barro... Yo te voy a eco y te voy a contar que hay un caballo... ¿Me entiendes? Sí, sí, sí... Eso es lo lindo... Lo mágico que tiene la radio... Es que no lo va a tener nunca... No va a morir nunca... Ah... Porque para que muera la radio... ¿Sabes qué día va a morir la radio? El día es que mueran los teléfonos... Sí, sí... El día es que la gente... Eh... No puede comunicarse... No puede comunicarse... Sí, sí, sí... Y más cuando... Porque siempre... Y saquemos las cámaras de la de estudio... Un ratito... Hagamos una entrevista... Pero la magia de la radio es que justamente... Lo sigue escuchando el tipo, ¿no? O sea... Y que te siguen contando historias... Eh... Yo creo que las emociones más grandes... Es cuando te cuentan historias... Que es lo grosso que tiene la tele... Que si vos... A lo lindo de la magia de contar la historia... Se la podés graficar... Mostrándose... Perfecto... Me hicieron otro mate... Porque ya se va a enfriar... Si no, que la gente tomó la vuelta... ¡Ah, manda! Si no, ¡ah, manda! Un... Tres... Dos... Tres... Contra a tu médico... Ante cualquier síntoma... Córdoba entre todos... Ministerio de Salud... Gobierno de la provincia de Córdoba... Estación... Juárez Selma... Ciudad Criolla... En Peucor... Tenemos todos los repuestos para tu Peusot y Citroën... Consultas... www.leucor.com.ar 0351 441 9200 Respeto es aceptar lo que uno piensa, lo que siente, lo que desea. Los Capuchinos, compañía de sepelios, garantía de seriedad y respeto. Además de radio y además de ser loco, te gusta ser loco, pero ¿cuáles son los lugares donde la locura esa se canaliza? No digo que han atrapado a nadie en la cancha, porque te ha pasado también, pero ¿por dónde canaliza la locura? Hago mucho deporte, ahora me he vuelto, juego mucho el fútbol con un grupo de amigos, un grupo de periodistas y otro grupo de abogados, que hace 16 años que tenemos la loca costumbre de comer asado y jugar fútbol. Es increíble, vos sabés que en todos los rodajes de nuestras vidas nunca pasó un helicóptero por acá. ¿Qué está pasando? ¿Este helicóptero de qué es? ¿El tango ralitín? No sé, pero vamos a ver el primer plano. Ah, porque es imposible eludirlo. Vamos a ver quién es. ¿El tango ralitín? No, mira, está bueno. Parte de lo que pasa. Debe esquiar a ti, ¿no? Debe esquiar a ti, por eso frenamos, saludamos, relincharon los caballos, miren. Se pusieron luego los lobos. Seguimos ahora. Pero digo... Volviendo. Sí. No, ahora me he vuelto a... Estoy jugando la pelota con dos grupos de amigos, unos que son periodistas, jugamos el torneo de prensa y con un grupo de abogados que jugamos campeonato de abogados, que en realidad primero comemos a sal y después jugamos a sal. Eso te iba a decir, ¿no hay forma de que se arrumbre la parrilla, diría el gran Horacio Borani? No, no, no. Algo más triste que las parrillas arrumbradas. Yo compré una casa por el quincho. Pará, pará, pará. Y después la casa estaba hundida. La gringa chocha. No sabés cómo me putea. Claro, vos viste, este es el quincho. Yo fuimos... Ah, tiene una casa, ojo. Estaba buscando casa, 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 casa. Entramos así, hay un quincho. Dije yo, este quincho no lo levanto en nada. ¿Dónde se porla? Está, lo compramos. La gringa siempre me dijo, ¿verdad, vos viste cómo están las cosas? Yo vi que me parece que había un par de humedad. No, le dije, anda, casa, no pasa. Pero el quincho estaba... Tuvimos que hacerle de nuevo la casa. Lo pagamos dos veces la casa. Todavía me está puteando después... Pero el quincho no necesité nada. Nada, che. Igual yo cuando yo entré me recibió y hasta el día de hoy es el lugar más lindo que tiene la casa. Digo, ahí es donde se juntan... Todo el mundo. Todo el que conoce el cello en todas las dimensiones. Digo, al aire, no al aire, van amigos de la vida, van... ¿Ollentes te ha tocado o que vayan oyentes a...? No, oyentes no. ¿No? No, oyentes no. Lo que sí hay un grupo de gente que... Digamos, si bien yo me junto mucho en ese quincho, me junto con gente que quiero juntarme. Ajá. Ese electo. No, no, no. No. Yo todavía no entré ahí, por eso estoy tratando de ver si... No, pero vos no entré... No, vos no entré porque me viene, ¿no? No, pero vos... Ya, bueno, bueno. Ahora te viniste de acá. ¿Viste qué feo o qué, no? ¿Viste qué feo o qué? Por eso es. No, vos no fuiste a mi casa. Estaba invitado varias veces. Ahí vamos, ahí vamos. No, el... No, va gente que... No soy de los hipócritas que le abre la puerta a cualquiera. Por lo menos de mi casa. Es intimidad. Ahí no hay show. No hay radio, no hay televisión, no hay redes. Más allá de que tenga una actividad en las redes. El Chichilo... El Chichilo Viale, por ejemplo, es un gran amigo mío. Sí. El Chichilo ha ido una ciudadana. Por diferentes cuestiones, pero... Igual en la casa de él. Claro. ¿A vos te gusta que paguen los hoteles? No, no, no. No, pero soy ahí, pero... Va abriendo el tema. Sí. Y ahí descargo mucho. En el quincho descargo mucho. Con reunión con amigos descargo mucho. En los deportes. Ahora empezó una locura de querer jugar al básquet. Y estoy jugando el campeonato de la liga de básquet de veterano. Y lo hago por dos cuestiones. Por tres cuestiones. Porque me encanta jugar al básquet. Y porque juego con uno de mis mejores amigos dentro de cosas que da moasco. Y juego con mi hermano en la cancha. ¿Una excusa? Entonces es una excusa perfecta para estar con ella. ¿Cuánto hace que te aguante la gringa? 15. 15 años. De esos 15, ¿tenés el Leo que tiene 11? El Leo tiene 8 y la Vicky tiene 11. 11 la Vicky. ¿Y cómo en el día a día con la gringa? Que tiene un carácter también fuerte. Y está en esto. ¿Te ayudó de que esté en esto? Que te entiende. La comunicación, que no tenemos horario, que estamos comunicando. ¿Te dudas? Sí, sí, sí. Hay barreras que se pasan. No es fácil. Desde que murió mi viejo yo nunca más lloré. Yo la última vez que había llorado, lloré cuando tenía 11 años, cuando murió mi papá en el velorio de mi viejo en la calle Salta. Y volví a llorar con el nacimiento de la Vicky y el nacimiento de mi hijo, el Leo. No es parte eso, ¿no? No es parte, es lo único que hicimos en la vida. Fueron, claro. Tener un hijo, me parece. Sí. Yo lo resumo así, qué sé yo. Fue loco, porque fueron 16 años después, ¿no? Volví a llevar 16 años después. Y cuando ellos han hecho alguna actividad y han logrado superarse ellos y verlos crecer... ¿Te vuelves a emocionar? Me vuelvo a llorar. Yo no quería tocar el tema de tu viejo. No te lo voy a preguntar, porque me pareció la fácil para que nos emocionemos y no, no es la idea. Lo tocaste vos. Pero te digo, ¿cuál fue la palabra de tu vieja, que hace poquito lo escuché, cuando pasó lo que pasó? ¿Qué te dijo la gran señora de Meloni, la Zulma? No, siempre cuando mi mamá, cuando yo le preguntaba, cuando hablábamos sobre mi viejo, yo a mi vieja le achaco yo hoy de grande de que ella no haya vuelto a enamorarse. Porque era una gran mina que sufrió mucho, 36 años, que se merecía volverse a enamorar y ella no quiso. Se ve que el amor con mi viejo ha sido muy grande. Lo que no quita es que también, por más que grande que haya sido el amor, se podría haber vuelto a enamorar. Y estaba bien, casi sea. De todas formas, una vez mi vieja me dijo, para tratar de conformarme esto de por qué, yo me preguntaba muchas veces por qué se había muerto mi papá. Y ella me decía, mira, el por qué no te lo puedo decir. Lo que sí vos vas a tener que estar seguro en tu vida es que vas a ir caminando por la calle y nadie te va a señalar diciendo que tu viejo era un cagado. Y es más, las veces que la gente que te señale va a decir que tu viejo ha sido un buen. Ha pasado mucho tiempo, ya han pasado 28 años. Entonces cada día hay menos gente que se acuerda de mi papá. Pero el que se acuerda te lo marca como que fue un... Pero el que se acuerda todavía sigue... Es que fue un tipo que era tu viejo. Y... Ojalá el día que yo me muera, mis hijos puedan decir la misma. Que pase mucho. Que falte tiempo. Ya pasamos la base de los 36, luego. Ya pasamos la base, cuando se muere mi viejo en los 36. Cuando yo pasé los 36, fue un año de mierda. La pasé. Pero yo tengo que me moriría todos los días. Brindo en este momento para que el mate nunca se corte en nuestra amistad y... Y que pronto... Gracias por dejarme ser parte, chabón, de poner la paga. Yo soy un fanático de poner la paga. Y... Aunque no lo crea... Gracias por dejarme ser parte de esta locura. Y ahora de la boletaria también. De este no nos une, boludo. Hay que echamos que juntos. Es una locura, hombre. Salud, Melanie. Gracias, locura. Acá no pagamos calle, pero todo el mundo se va con las manos llenas. Amanda, para que siga nutriéndole a Amanda, vaya eliminando tu bolso. Esta Amanda es fundamental. No, no tenemos más bolso. No, no. No, no. Ya salió. Ya vamos a que te van el bolso de Amanda también. Pero tenés una bolsa. Sal de campo para todas las comidas que haces en tu quincho. Para que las sigas asesorando. Sal de campo tiene esta sal. Sí. Te la recomiendo. Que es la ahumada. Que el otro día cuando llevo sal de campo a la rada, la llevé. Ponganle hasta las mayones. Porque es rica. Las bayones. Las bayones. Ponganle. Crelech, que también esto va más para los changas. Chicos, tu señoras, toma todo. Vamos a quedarlo. Si te lo conoces, ¿verdad? La sudadera. La sudadera. Vamos a quedarlo. Los queremos la sudadera. Dejé, para la cura del equipo básico. Familia Gryon. Esto está pesado. Ya sabés lo que viene ahí. Familia Gryon. Está lindo. Y este, Terracamiare, que se suma. Yo todo esto te lo tengo que llevar. No, no. Esto te lo puedo llevar. Lo carguen el auto. Que lo carguen el auto y te lo llevan todo. Agradezco a todas las mayones. Te lo juro. Es más, te van a filmar cuando salga así hasta que lo pongan en el baúl y te va a ir a tu casa. Todo. Sí, muchísimas gracias. Juliado. Te volvo. Te va a ir a tu casa y te va a ir a tu casa y te va a ir a tu casa. No, no, no. No, no. Sí, sí. Un saludo. No, no. ¡Gracias!